La famosa actriz italiana Ornella Mutti narró en una reciente entrevista cómo fue presionada para realizarse un aborto y resaltó, su sí a la vida, una decisión que califica como la mejor de su vida. La actriz italiana comenzó su carrera a los 14 años después de ser elegida por el director Damiano Damiani. A los 18 años se convirtió en madre soltera una decisión que no fue nada fácil. Su madre le advirtió sobre las responsabilidades de la maternidad. Aunque el aborto era ilegal en Italia, en el extranjero se podía realizar fácilmente e incluso su agente cinematográfico en ese momento se lo recomendó, porque tenía que participar en una película. En ese momento se preguntó si era obligatorio el tener que abortar para poder actuar en una película. La respuesta que se dio es que no. Así que decidió llevar el embarazo hasta el final y reconoce que fue la mejor decisión de su vida. Sobre su hija ha dicho las siguientes palabras. Siempre he sentido la necesidad de tenerla cerca. Ella es muy dedicada a mí. Maneja muchas cosas en mi trabajo, por ejemplo. Cuando nació yo era no solo joven de edad, sino sobre todo joven de mente. Tal vez por eso aún tengo algunas características infantiles.